Un juez envió a la cárcel a Julián Alberto Quintero, presunto autor del doble homicidio de Dr. Velázquez y su pareja sentimental, Sofía Riascos. El presunto victimario no aceptó los cargos y apeló a casa por cárcel mientras esté vinculado al proceso. Por varias pruebas y testigos que lo señalarían, un juez de garantía se envió a la cárcel a Julián Alberto Quintero, presunto homicida del Dr. Velázquez y Sofía Riascos. Permite denotar que hay referencia razonable de autoría o participación en contra del señor Julián Alberto Quintero Agudelo, en tanto se puede deducir o se puede atribuir para este momento esa atribución material y jurídica de los delitos que en este momento le ha imputado a la Fiscalía General de la Nación dentro de ese grado de posibilidad o probabilidad. Un curso entonces de homicidios con circunstancia de agravación, artículo 103, 104, viéndose que se presume ha causado la muerte a las dos personas referidas. La defensa del presunto victimario explica el por qué no aceptó los cargos. En muchos medios de comunicación las personas se indignan porque, ¿cómo es que si él ya confesó el hecho, no aceptó los cargos? Y eso ha causado mucha indignación, pero es que acá confesión propiamente no ha existido. Confesar es, ante un juez, manifestar de forma libre, consciente, voluntaria y debidamente informada los hechos. Volvamos. En la entrevista, en la primera entrevista, él no se atribuye responsabilidad penal. Hace una narración ante las autoridades en estado de embriaguez. Eso no podrá tenerse como confesión. La segunda versión es una declaración jurada, pero que él no firma, él no la suscribe. En ese sentido, tampoco podría ser una confesión legalmente entendida. Y en el tercer escenario, que es un interrogatorio al indiciado, donde sí se atribuye responsabilidad penal, lo que nosotros como defensa estamos planteando es, primero, que él estaba, me disculparás la expresión, pero casi que engañado, porque si a él la abogada, que tenía en su momento, le dice, diga esto para que usted no tenga una consecuencia negativa en su libertad. Julián Alberto Quintero continuará el proceso judicial en una cárcel, mientras se adelantan más investigaciones del caso. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.